En primer lugar considero que es relevante la relación interinstitucional, en este caso municipio de la ciudad de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Río Cuarto con la Facultad de Agronomía y Veterinaria en particular. En segundo lugar, las acciones llevadas a cabo a partir de la firma del protocolo original y ahora a partir de la renovación del mismo, tienen que ver con la posibilidad de resolver una problemática que teníamos como institución desde el punto de vista edilicio que es concretamente el deterioro a través del tiempo de los postigones de nuestro edificio. Y a través de esta acción conjunta estamos tratando o hemos avanzado en resolver el mismo. Y en tercer lugar, y no por eso menos importante, consideramos que esta articulación también posibilita que muchos jóvenes que hoy no están en la universidad y que probablemente tampoco tengan en su horizonte el aspirar a alcanzar la educación superior en esta universidad pública, tengan ese horizonte. Que sepan que están, en este caso, trabajando o aprendiendo la carpintería para resolver un problema que tiene que ver con la universidad y que la universidad abre sus puertas para que además de ese aprendizaje tengan la aspiración también del día de mañana de poder acceder a una carrera universitaria. Así es que la valoración es muy positiva. Y el compromiso, tal como se manifestó aquí, de continuar trabajando, de fortalecer esta articulación con otras acciones. Así es, el compromiso está y en esto también quiero resaltar la articulación también de la universidad de secretarías dependientes del área central de la universidad, concretamente la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, a partir, obviamente, de una decisión también de las autoridades, del rector, de articular esta acción, ya que, bueno, la Secretaría ha aportado durante todo este tiempo los insumos y el material para poder reparar estos postigones. Y, por supuesto, también el compromiso por parte de los docentes de nuestra institución, particularmente el profesor Fabricio Saluso, quien es del área de producción hortícola de la carrera de Ingeniería Agronomía, quienes han tomado la aposta de llevar adelante la huerta escolar, ya en la edición primavera-verano, y ahora van a hacer lo propio en la producción otoño-invernal.